A partir de este momento y por espacio de 30 minutos, presentamos un resumen de las principales noticias locales en la voz de los protagonistas. Una producción de la Subsecretaría de Medios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cotidiano en Radio con todas las noticias municipales. Comenzamos el desarrollo informativo con los temas más importantes de la semana. Se presentaron en la ciudad las Jornadas de Adicciones. Se trata de una propuesta en conjunto ante el municipio, provincia, la Fundación Nuevo Comodoro y la empresa Pan American Energy, destinada a profesionales y comunidad en general, que tiene como objetivo brindar herramientas que promuevan la prevención del consumo de sustancias. Sobre el tema, el Intendente Néstor Di Pierro destacó la posibilidad de trabajar junto a entidades privadas que apuntan a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Yo soy agradecido siempre, ¿no? De que uno pueda participar y poner un granito de arena, porque si bien está el Estado presente, también está la Fundación, están las empresas, y pudimos lograr darle una continuidad a este programa. A ver, la lucha contra la droga no se da por gestiones, se da siempre, porque es un flagelo que viene insertándose en nuestros jóvenes desde hace mucho tiempo. Y este año va a ser muy bueno, ¿por qué? Porque aparte de la formación de los operadores, se está involucrando un sector importante que es el sector educativo, el sector docente, y se está involucrando el sector más importante que son los padres. Por eso las charlas abiertas, por eso esta nueva apertura que se hace hacia la comunidad, y que creo que tienen que tener una participación masiva, porque desde el hecho de que un padre pueda empezar a detectar alguna conducta en su hijo, si no tiene una noción y un conocimiento de cómo actúa la inserción de la droga en nuestro chico, del alcohol, que también es un flagelo y es el ingreso a la droga, difícilmente pueda en el inicio darse cuenta que su hijo tiene un problema. Entonces, estas charlas abiertas van a ser muy buenas, hay excelentes profesionales que van a estar a cargo de las charlas, y lo más importante es que va a tener una continuidad. La lucha contra la droga y el alcohol hay que ganarla con continuidad. Esta pelea es larga, es dura, dolorosa, pero hay que afrontarla con total firmeza y con total convicción de que nosotros le tenemos que ganar al flagelo de la droga y el alcohol en nuestros chicos. Por su parte, el subsecretario de Salud, Carlos Catalá, instó a generar un flujograma que permita que la comunidad conozca a dónde y a quiénes dirigirse en caso de detectar esta problemática. Nosotros hemos podido coincidir, afortunadamente, con el diagnóstico, porque, de hecho, el diagnóstico con lo que se empieza a trabajar con los preventores que están trabajando algunos ya en territorio, en el área del petróleo, se sumó la cuestión que nos planteaba la sociedad, uno modifica no el eje, pero sí la área de intervención. La sociedad nos está pidiendo, los docentes y las familias, que intervengamos ahí. Y hemos podido coincidir con el diagnóstico y hemos podido también articular sin superponer actividades. Las actividades que ya tenía programada la Fundación Nuevo Comodoro, nosotros tenemos también sumado dos actividades más de cuatro talleres que están entremezcladas y justo en el medio de todas estas actividades están las jornadas provinciales, de las cuales también participa uno de los docentes, probablemente el más importante, que está trabajando en esta capacitación de la Fundación Nuevo Comodoro, que es Higiena Par. Obviamente vamos a aprender de los que más saben y trataremos de armar una especie de flujograma para que cada vez que tengamos una situación puntual, sepamos a dónde hay que llamar, con quién hay que llamar, porque así como hay organismos provinciales en esto que tiene que ver con la ley de salud mental, que son los que tienen intervención específica, nos suele pasar que perdemos tiempo y gastamos energía cuando no sabemos con quién tenemos que hablar, qué teléfono tenemos que levantar y eso sí me parece que la comunidad lo tiene que tener y los organismos como los docentes saber a dónde y en qué momento hay que llamar. La SCPL presentó un plan de contingencia para el verano. El Intendente Néstor Di Pierro se reunió con autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que presentó el anteproyecto del plan de contingencia para reducir los cortes de agua el próximo verano. Al respecto, el jefe comunal destacó la importancia de contar con esta previsión y habló sobre los temas que aún quedan pendientes concretar con la SCPL. Me vinieron a plantear el plan de contingencia de la cooperativa que tenían para este verano, lo están terminando, fue una charla obviamente ya al finalizar mi gestión de las cosas que nos quedaron pendientes, de las cosas que queremos que hay que mejorar y de las cosas que hay que arreglar, así que simplemente fue una charla donde obviamente con el nuevo Intendente van a tener que modificar algunas cosas tanto desde el sector de gerencial como el sector del trabajo. Hay que poner una cooperativa que esté a la altura de las circunstancias de lo que la ciudad requiere y obviamente que la ciudad va a seguir creciendo. El año que viene, Carlos Linares tiene un plan junto a Juan Pablo de mucha inversión en servicios, en redes de agua, de gas, de cloacas. Eso va a significar un mayor andamiaje que va a tener que tener la cooperativa para tener la calidad de servicios que los comodoneses nos merecemos y que hoy no tenemos. En los próximos días me dijeron que están terminando un plan de contingencia para que no tengamos en el verano otra vez que sufrir lo que vivimos el año pasado. Ustedes saben que el acueducto no va a estar terminado, el nuevo acueducto para este verano, que va a estar terminado con mucha suerte para julio, agosto, el año que viene. Y bueno, hay que ir tomando las previsiones para que en una emergencia, como hemos tenido el año pasado, que en cinco días se nos rompió tres veces el acueducto y que la gente tuvo muchos días sin agua, de ir preparándonos para afrontar esta temporada de ciudad que viene y que va a ser dura. Por su parte, el presidente de la entidad, Gabriel Charián, indicó que el objetivo del plan es minimizar la cantidad de cortes en el servicio de agua durante el verano, como así también las pérdidas. El Consejo de Administración y parte del cuerpo gerencial de nuestra cooperativa, charlamos los temas de actualidad de la cooperativa, cómo estamos, dónde estamos parados, qué es lo que estamos viendo para adelante. No, fue muy positivo, nos escuchó muy atentamente, por supuesto hubo intercambio de opiniones, pero siempre todo es constructivo cada vez que nos juntamos con el señor Intendente, mirando para adelante la ciudad y ver cómo podemos prestar cada día una mejor calidad de servicio a todos los habitantes. Abordamos un tema muy importante para todos los comodorenses, que es la elaboración del plan de contingencia para el próximo verano. Como sabemos, vamos a sufrir los mismos cortes de agua que sufrimos el verano pasado, pero bueno, estamos trabajando para minimizar la cantidad de cortes que va a haber este verano, como así también las pérdidas de agua en red. Estamos elaborando un proyecto que ya lo estamos terminando la próxima semana, que lo vamos a venir a presentar, pero bueno, esto fue a manera de anticipo mostrarle al Intendente que es lo que estamos trabajando para el futuro de la ciudad. Aproximadamente en una semana, 10 días, ya vamos a venir a presentar las carpetas con lo que va a ser este proyecto de contingencia para el verano. Vamos a tratar de minimizar la cantidad de cortes que vamos a tener este verano, por un lado, y por el otro lado, a través de las válvulas reguladoras, tratar de no meterle la presión que tienen hoy las históricas y viejas cañerías de la ciudad para evitar las pérdidas en red que tenemos. Creemos que evitando la mayor parte de las pérdidas en red, más la contingencia para evitar cortes, vamos a pasar un verano mejor, que es lo que estamos buscando. La Federación Deportiva de YPF agradeció un subsidio entregado por el gobierno local. El mismo tendrá como destino la concreción de distintas obras de infraestructura del club, entre ellas, la colocación de nuevos equipos de calefacción eléctrica e iluminaria. Así lo explicaba la Presidente del Club Federación Deportiva, Mari Cativa. La reunión con el señor Intendente, primero, fue venir a agradecer que vamos a firmar un convenio de las obras que ya se hicieron en el club, todos equipos de calefacción nuevos y toda la parte eléctrica del club. A su vez, Comodoro Deportes nos dio la parte de iluminación y ver si podíamos gestionar, porque nos falta todavía para la terminación del piso de la cancha. Es el trámite que nos queda para que nos quede una cancha reglamentaria. Bueno, más allá de nosotros estar felices, que nosotros desde la época de YPF, Federación Deportiva nunca ha recibido ningún subsidio. Es por primera vez que hemos recibido para hacer obras, juntamente con la provincia. Ya lo dije, venimos primero a agradecer y ver si podíamos terminar las obras del club para que realmente quede un club completo, ya que Federación Deportiva históricamente es un club formador de chicos. Federación es un club que, el único en la provincia, que tiene todo el equipo femenino de todas las categorías. O sea, que entre todas las categorías de chicas y chicos, tenemos 190 chicos. A su vez, también tenemos equipo de atletismo. Tenemos unos 30 chicos en competencia. La decisión del intendente, que fue muy positiva, que nos dijo que se iba a realizar las obras, que es lo que nos quedará para culminar las obras. Así que nos vamos contentos, porque este año vamos a decir que el club está en buenas condiciones para competir. Se procedió a la entrega de vehículos y canes a la policía del Chubut. El intendente, junto a Secretario de Seguridad del Chubut y el jefe de la Policía Provincial, encabezó la entrega de 21 móviles policiales y 3 canes antidrogas, estos últimos provistos por el municipio local. En el acto, Dipiero remarcó que estas son las acciones concretas para que el futuro de los comodrenses sea de mayor tranquilidad y seguridad. Nosotros cuando empezamos la gestión con Carlos, empezamos a trabajar mancomunadamente con nuestra policía. Y ese es el camino que iniciamos. Y a veces, cuando uno ve estas cosas, al final de una gestión, piensa que se empezó a acomodar eso que estaba desacomodado. Hoy lo hablábamos con algunos integrantes de la justicia. Si nosotros podemos cohesionar un trabajo en conjunto entre los que tenemos responsabilidades políticas, entre la fuerza policial y la justicia, seguramente el futuro que le depara a los comodrenses y a los vecinos es de mucha más tranquilidad y mucha más seguridad. Y hoy la verdad que no hay más que palabras de agradecimiento. Primero agradecer a nuestro gobernador por la decisión del fideicomiso de estar y obviamente al secretario de seguridad y al jefe de policía que conoce la ciudad, que nadie le tiene que explicar qué es lo que pasa en Comodoro porque lleva años y es un conocedor del territorio. De que hoy podemos tener esta cantidad de unidades que, si a mí la memoria no me falla, creo que es la primera vez que hay tanta cantidad de unidades entregadas de una sola vez. A los perros, esos perritos que van a trabajar con el narcotráfico y hay algunos en búsqueda de personas. Eso es producto del Fondo de Responsabilidad Social. Todo lo que viene por delante es seguir trabajando en conjunto porque la causa contra el narcotráfico, contra la delincuencia, es una causa de todos, no solamente de la policía y de la justicia. Así que sigan contando con este municipio. En ese contexto, el jefe de la policía de la provincia, Leonardo Bustos, explicó que se han atendido los pedidos de la municipalidad y las vecinales en cuanto al equipamiento requerido. Estamos hoy acá para hacer entrega a la ciudad de Comodoro Rivadavia de estos 21 móviles. Consideramos que es la ciudad más importante de la provincia, así que hemos hecho la distribución acorde a esta situación. Hemos atendido los reclamos y los pedidos de la municipalidad y de las vecinales en cuanto a este equipamiento. También han llegado los canes que nos ha comprado la municipalidad y que van a estar trabajando en el tema del narcotráfico. Así que con esto cumplimos con parte de la demanda que había hecho la ciudadanía y especialmente el señor intendente y vice intendente van a empezar a ser distribuidos en los barrios donde estaban las mayores necesidades. Así que cumplimos con esta parte y seguiremos en reuniones para seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Quedó inaugurada el espacio de la energía en el Museo del Petróleo. Se llevó a cabo la apertura oficial de esta propuesta educativa que tiene entre sus objetivos brindar un lugar de aprendizaje para jóvenes en materia de energía y explotación hidrocarburífera. El intendente Di Pierro, que estuvo presente en el acto, habló del importante trabajo que hace la empresa YPF, impulsora del proyecto que además pone en valor al Museo Nacional del Petróleo. Primero felicitar a Rolando, a Alejandro, a toda la gente de YPF acá por este trabajo que han hecho. Esta sala que les va a permitir a nuestros jóvenes, a los padres y a todos venir a ver cuál es la historia del petróleo, cómo nace el petróleo, de dónde nace, todo lo que viene en energía para adelante, más allá de lo convencional. Y orgulloso de poder estar acá compartiendo esto con nuestro rector de la universidad, con la directora del museo y precisamente elegir este lugar por parte de YPF porque acá está la historia del petróleo en el museo que es orgulloso de los comadenses. Y mucho una sensación de que estamos empezando a recuperar una ciudad, como siempre decíamos, que éramos la capital nacional del petróleo y a veces era como que no lo mostrábamos para afuera, recuperar, que hoy se nos reconozca en todo el país y en el mundo, tanto a Comodoro Rivadavia como la capital nacional del petróleo argentino. Tener un espacio de esta calidad y un espacio que aparte de ser un espacio de visitas, es un espacio educativo donde también muchos de los jóvenes que a veces no tienen definida una orientación al finalizar sus estudios, puedan tener la posibilidad de mirar y de ver que acá tienen una salida y una orientación vocacional a través de la actividad que les puede abrir un futuro grande en las carreras que les gusta. Del mismo modo, el gerente de Relaciones Institucionales de YPF, Rolando Rivera, brindó detalles de la oferta que se pone a disposición de la comunidad. Tiene varios objetivos, difundir conocimiento, es un lugar que sirve para el aprendizaje, sirve para sembrar vocaciones, para tratar de conseguir que más chicos estudien ciencias duras, ingeniería, geología, y bueno, todo lo que son las ciencias de la tierra, y bueno, por supuesto un espacio para la comunidad, para toda la región. Más allá de tener estas ideas, es bueno que nos abran las puertas para poder llevarlas o concretarlas. Fuimos recién en un cine vivencial, el que de alguna manera es tratar de una forma moderna, poder difundir la industria de los hidrocarburos, su importancia dentro de lo que es la matriz energética del país, el origen, o sea que vamos a estar divirtiéndonos, y al mismo tiempo enterándonos, incorporando conocimiento de un montón de cosas que a lo mejor no sabemos. Y en este espacio, que también está con un lenguaje, con un sistema visual moderno, poder repasar un poco de lo que es la matriz energética, la industria. Muchos de los chicos que van a venir acá con sus papás, van a poder, junto con el papá, apreciar lo que es la actividad en sí. Los invito a recorrerlo. Dipierro llevó tranquilidad ante la crisis petrolera. El intendente se refirió a la crisis que afecta a la actividad petrolera, y explicó que existe una unión conformada por los sindicatos, las operadoras, las empresas de servicios, y los responsables políticos, a fin de seguir sobrellevando la situación, sin despidos, manteniendo la inversión y la producción. Hay una mesa conformada por los sindicatos, por las operadoras, por las empresas de servicios. Obviamente los que tenemos responsabilidad política, para ya ir cerrando este año 2015, que fue un año duro, y a pesar de haber sido un año duro, podemos mostrar con orgullo que en esta región, tratamos de sobrellevar esa crisis sin despido, manteniendo la inversión y manteniendo la producción. Y obviamente ya, diagramando el 2016, no va a ser un año fácil el 2016, la crisis de la caída del precio del barril vino para quedarse un tiempo, bueno, y en eso, con la madurez de todos los sectores, hay distintas alternativas que se están manejando, ustedes lo han escuchado al secretario general del sindicato petrolero, hablando del plan vacacional, de toda una ingeniería, donde no afecte la producción, donde no afecte la fuente laboral, y donde se tomen determinaciones para arrancar un año 2016, que si bien va a ser difícil, lo vamos a encarar con toda la energía, y con toda la pasión que siempre hemos encarado las cosas, y sobre todo esta ciudad que ya pasó estas crisis difíciles, como la del año 98, como crisis que nos impactaron, bueno, creo que esa madurez y esa experiencia nos va a permitir afrontar un futuro. El municipio trabaja en conjunto con provincia para dar respuesta a los barrios de la ciudad. Se desarrolló una reunión entre el ministro de Infraestructura de Chugut, Maximiliano López, y su par del municipio, Abel Bollero, a fin de avanzar en temas que hacen a las soluciones para distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Sobre el tema, Bollero explicó que se trata de una carpeta en la que se detallan las obras prioritarias para cada barrio, seleccionadas por los propios vecinalistas. Lo que estamos haciendo de la Comisión de Vecinalistas, lo que estamos haciendo es presentándole una carpeta al ministro del Gobierno Provincial, de lo mismo que se le presentó al municipio, que son las obras que entienden de las vecinales, cuáles son las obras prioritarias. La premisa era tres obras prioritarias para cada uno de los barrios, a los efectos de poder trabajar en conjunto entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, como siempre lo hemos hecho, buscando darle respuesta a los distintos barrios. De esas solicitudes, lo que vamos a hacer es trabajar buscando compatibilizar el Estado Provincial y el Estado Municipal, los presupuestos del 2016, para poder dar respuesta. Es un trabajo, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, un trabajo en conjunto, buscando llegar con la solución en los distintos barrios. Ustedes pueden ver que Comodo Rivadavia tiene actualmente obras por cada uno de los barrios que uno puede transitar. Hay obras, obras de distintas envergaduras, de distintas problemáticas, solucionando distintas problemáticas. Por lo que hemos podido ya observar, los requerimientos que se están planteando se basan generalmente en tres, cuatro ejes, fundamentalmente lo que tiene que ver con mejoramiento de las sedes de las vecinales, alguna cuestión que tiene que ver con salud, con educación, pero también respetando tres ejes que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, que son mejoramiento de los espacios públicos, pavimentación y los servicios, con un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con los servicios, agua, luz, cloaca y mucho también de gas. Así que bueno, seguiremos en el 2016, 2017, 2018 y 2019, no me cabe ninguna duda, en el proyecto político del Frente para la Victoria, garantizando la respuesta de la gente como se ha dado. En ese sentido, Maximiliano López valoró la tarea que realizan los vecinalistas comodorenses, los que según opinó, son un ejemplo nacional. Escuchando a esta comisión de vecinales, que se vino organizando con el tiempo, la verdad que es un orgullo para todos, tener un sistema de vecinalistas que empujan para resolver los temas de los vecinos, que trabajan organizadamente para llevar esas inquietudes, transformarlas a veces en una nota y bueno, lo mejor que podemos hacer es juntarnos, seguir trabajando juntos, trabajar juntos los municipios, la provincia y la nación para llegar con estas soluciones a la gente. Las mismas notas y pedidos que han presentado en el tiempo a la municipalidad, en la persona de Abel Bollero, bueno, hoy me estoy llevando esta carpeta y bueno, vamos a trabajar en conjunto para diseñar el presupuesto del año 2016 con temas que son recurrentes, temas que son importantes, como es las mejoras en las sedes de las vecinales, los barrios que requieren de una sede, una institución, porque sabemos que es el primer lugar donde puede acudir el vecino, una institución vecinal y a partir de ahí se activan los mecanismos para que lleguen a veces obras, a veces otro tipo de acciones de gobierno. Así que bueno, diseñando estos programas que tienen que ver también con la infraestructura, con los servicios públicos, con el plan que está llevando adelante la municipalidad de pavimento y bueno, en este trabajo en conjunto, el compromiso de ir diseñando un presupuesto que tenga una lógica, que sea programática y que abarque la mayor cantidad de vecinos posible y de barrios para atender la demanda que hoy está teniendo Comodoro Rivadavia. Se lleva adelante en la ciudad la Feria del Libro y las Artes. Se trata de la segunda edición de la feria que tiene como protagonistas a una importante cantidad de personalidades de la cultura, las artes y la literatura local, regional y nacional. En la oportunidad, el Intendente Néstor Dipierro realzó la recuperación de este evento de la cultura como parte de la recuperación del sentido de pertenencia de los comodorenses. Nosotros cuando empezamos la gestión con Carlos Linares y con nuestros concejales, con Juan Pablo, con Mario, con Marcelo, con Vivi, con Luis y con todos, nos propusimos con Sonia a recuperar el sentido de pertenencia y la cultura de los comodorenses. Y creo que hoy hemos dado un paso fundamental en cimentar eso que pregonamos al inicio de la gestión. Recatamos muchísimas cosas que se habían perdido y que eran parte de nuestra cultura y parte de nuestro sentido de pertenencia. Recatamos el Festival Celeste y Blanco, el Festival de la Fe y la Cultura, la Fiesta de los Pescadores, la Fiesta de Comodoro, el Día del Petróleo. Y fundamentalmente rescatamos esto, que para nosotros es la segunda edición de la Feria del Libro en esta gestión, porque hacía nueve años que se había dejado de realizar y siempre recordamos a los que fueron pioneros en esta feria, a El Sassar, al doctor Tadeo Cáceres, a todos los que habían empezado hace muchos años con esto. Y para nosotros haber recuperado esto que es parte de nuestra cultura, esta feria, nos llena de orgullo. Y sobre todo por el nivel. Al respecto, el Secretario de Cultura, Daniel Blemich, habló sobre la oferta que se brinda a la comunidad. Uno de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista cultural del año, que es recuperar identidad y sentido de pertenencia al volver a poner la Feria del Libro. Así que fue una decisión del Intendente de Itierro, del Viceintendente Linares, la llevamos adelante el año pasado con ciertas timideces y este año volvimos a poner la Feria del Libro que acompañamos con las artes. Hay para todos los gustos, hasta el próximo domingo a la noche que estaremos haciendo el cierre a partir de las 21 horas. Hemos hecho un circuito de la Feria del Libro que tiene que ver con el Septur, con el museito ferroportuario, nuestro querido museo, con los dos hoteles que nos acompañan, en Lucania y en La Austral. Hay diferentes actividades, el pabellón central aquí en el Centro Cultural, el Centro de Información Pública que contiene nuestra biblioteca, está desbordando de alegría y de mucha cultura y por supuesto incorporado a ello nuestro querido Cine Teatro Español, porque esta semana el Instituto Nacional del Teatro, INT, hace el Encuentro Nacional de Teatro en Comodoro Rivadavia. Estos escenarios estarán continuamente ocupados, por más de 140 artistas de Comodoro Rivadavia. Les agradezco a las casi 194 editoriales que llegaron aquí, a los más de 70 están. Esta es una feria del libro que hoy es una política pública popular del Intendente Di Pierro. En 30 días estaría terminada la obra de la Plaza de Próspero Palazzo. Así lo anticipó el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Bollero, al detallar los trabajos que se concretan en ese espacio público. Asimismo, recordó que el objetivo es que los vecinos puedan tomar como propio el lugar y hacer uso del mismo con instalaciones renovadas. El Próspero Palazzo, como en varios barrios de Comodoro Rivadavia, se está refaccionando a nuevo la plaza. En 40 días más ya estaremos terminando. Se ha trabajado fundamentalmente en reacondicionar y mejorar la habitabilidad de esta plaza. Es decir, que los vecinos, como ya podemos ver, porque he estado hablando un poco con algunos vecinos, me han comentado que ya la gente se ha apropiado de la plaza, en el buen sentido de la palabra, porque esa era una plaza que tenía muchos lugares, como digamos, oscuros, donde a veces iban chicos no con muy buenas intenciones. Entonces, la gente de bien no iba a utilizar la plaza por estos inconvenientes. Y bueno, lo que se ha hecho es demoler absolutamente esos paredones que obstaculizaban la visibilidad, la libre visibilidad. Se han hecho veredas internas, se han mejorado, se van a colocar algunos juegos, se está avanzando en lo que es la parte de iluminación. Bueno, es un trabajo integral. Riego, nuevamente riego. Se ha respetado mucho la forestación que viejos pioneros del barrio habían plantado. Es una de las cosas muy importantes, que siempre el intendente manifiesta el respeto por los viejos pioneros. Así que bueno, es un trabajo en conjunto, que yo creo que en unos 30 días más estará terminada. Y estamos próximos a iniciar la restauración y la puesta en valor del monumento que está ahí en Palazzo, que en los próximos días estaremos arrancando también esa obra, otra obra de mejoramiento de espacios públicos. Agentes municipales se capacitarán en manejo defensivo. El próximo jueves 15, de 9 a 17 horas, choferes de camiones de la Secretaría de Servicios a la Comunidad se capacitarán en manejo defensivo. Según lo explicó el secretario Rubén Palomeque, el curso estará a cargo de la empresa CEMSA y constará de una parte teórica y otra práctica, con la realización de una evaluación escrita y la entrega de certificación. De acuerdo al convenio que habíamos firmado el año pasado y que renovamos la firma este año con las autoridades de la empresa CEMSA, que muy gentilmente y como un ejemplo también de lo que es devolver a la comunidad efectivamente, con gratitud, cierto servicio que uno presta, en este caso CEMSA se compromete nuevamente a darnos un curso para capacitar en este segundo ciclo de capacitaciones que la Secretaría lleva a cabo, la Seguridad Defensiva para Conductores de Flota Pesada, es un curso que dicta y certifica a esta empresa y que se va a dar en forma gratuita, como lo hizo el año pasado, con mucha satisfacción porque eso hace agregarle valor a nuestros hombres, a nuestros agentes municipales, en la capacitación del manejo defensivo y de la seguridad de los camiones y cargas y equipos. Además que esa capacitación se va a hacer en conjunto también, participando algunos hombres del ejército, que a través de otro convenio nos hicieron las inspecciones, se están haciendo las inspecciones en los vehículos municipales. La capacitación se va a realizar entonces la semana que viene, el día jueves 15. Estamos consensuando que sean en esta oportunidad hasta 15 conductores. Es una capacitación que dura toda la jornada de un día, de 9 a 17 horas aproximadamente y lleva una parte teórica en la mañana que se da en las oficinas de CEMSA, en la calle Sarmiento, donde después de una instrucción teórica y repaso de ciertas particularidades, sobre todo de la seguridad y de cálculos de carga y de frenados, de calibrajes, se hace una comprobación, una prueba escrita y después de eso se hace la práctica en la pista de manejos que es en el barrio industrial, que es una pista de manejos que tiene la empresa, que nosotros tratamos de mantener a lo largo del año para que se hagan los ejercicios en ese lugar. De igual manera, el Director General de Mantenimiento Vial, Rubén Sartori, aseguró que estas capacitaciones conllevan a desarrollar un mejor nivel en las tareas que desempeñan desde el área. Estas capacitaciones ponen un poco más en evaluación a cada uno de los integrantes de las direcciones. Esto hace que este tiempo hacia atrás, si uno mira hacia atrás, hacía mucho tiempo que no estábamos en condiciones, o sea, no se nos daba esta posibilidad de poder capacitar al personal y bueno, este ciclo de capacitaciones favorece mucho porque justamente la relación de manejo se produce en la zona urbana con equipamiento pesado, las condiciones cambian totalmente con respecto a otros manejos de otras actividades y eso hace que la ejercitación y la capacitación permanente llevan a un nivel mucho mejor al personal. Las últimas incorporaciones de equipamiento nuevo, camiones de mayor porte, se traslada mayor cantidad de peso, las distancias y bueno, a medida que esto se va ocasionando, digamos, la incorporación de equipamiento, hace que la gente esté en mejor posición, digamos, de manejo. En realidad, uno tiene que hacer el análisis partiendo de la base de que nosotros trabajamos netamente en la zona urbana y Comodoro Rivadavia es una zona complicada del punto de vista vial, es decir, está muy sobredimensionada y eso hace que en el tema vehículos que traslada permanentemente la vía pública, entonces estas capacitaciones hacen de que todos los elementos que se incorporen en el manejo defensivo hagan de que haya una mejor seguridad, no solamente para el personal, sino para el equipamiento y para los terceros. A nosotros nos sirve y nos da el impulso como para ir mejorando cada vez más y tratar en que dentro de las normas de seguridad se traten de cubrir prácticamente todos los aspectos. La Dirección de Adultos Mayores informa a la comunidad que ya se encuentra en funcionamiento el registro de cuidadores domiciliarios, asistentes gerontológicos y para personas con discapacidad de la tercera edad. Los interesados deben dirigirse a la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en Salta y O'Higgins, de Barrio 13 de Diciembre, o comunicarse al teléfono 447-6926, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 14 horas. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informa que a partir del sábado 10 de octubre, desde las 9 horas, se procederá a habilitar el giro por Dársena para el ingreso desde Ruta Nacional Nº 3 a Avenida Juan B. Justo, en sentido sur-norte. Para indicar el nuevo cambio, habrá en el lugar personal de la Dirección de Tránsito y se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las señalizaciones que se encuentran en el sector. Para encontrar esta y otras ediciones de Panorama Cotidiano en radio, así como todas las noticias relacionadas con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pueden visitarnos en www.comodoroinforma.gov.com.ar Los invitamos también a ver hoy, desde las 19 horas, como todos los sábados, el noticiero municipal por la pantalla de Canal 9, conducido por Laura Paredes y Jeremia Saraya. Por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí, en el EU4. Bueno, que tengan muy buenos días. Así finalizamos este resumen informativo producido por la Subsecretaría de Medios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Medios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.